En el video de hoy me siento muy emocionada de compartirles esta experiencia porque como algunos de ustedes saben estuve la semana pasada visitando España e Italia pero lo hice bajo unas condiciones especiales que les quiero contar Este viaje lo hice en colaboración con Iberia Iberia es una aerolínea que ya muchos conocemos y la verdad es que cuando ellos me hablaron de Stopover Hola Madrid yo dije como no puede ser que haya algo tan bueno y les voy a contar en qué consiste Stopover Hola Madrid es un tiquete que tú compras con un destino final en mi caso era Roma en Italia pero dentro del mismo tiquete te permite parar de una a seis noches en Madrid sin ningún costo adicional ¿Qué pasa? Que normalmente cuando uno quiere parar en una ciudad pues tiene que comprar dos tiquetes de tu ciudad a esa ciudad y luego de esa ciudad a otra ciudad En este caso no, en este caso dentro del mismo tiquete y dentro del mismo precio puedes parar de una a seis noches en Madrid que déjenme decirles que vale la pena porque Madrid es... Madrid es demasiado, o sea, en verdad estoy enamorada de esa ciudad Adicional a esto, cuando uno obtiene Stopover Hola Madrid recibe un montón de beneficios y descuentos como por ejemplo un kit de bienvenida en el que te entregan una SIM con la que puedes llamar, con la que puedes tener datos, con la que te puedes comunicar y te entregan una tarjeta de transporte público cargada con dos días Adicional a esto, tendrán descuentos en hoteles, tendrán descuentos en museos tendrán un montón de ventajas que mejor se las quiero mostrar a lo largo de este video para que no se vuelva tan monótono yo acá hablando y para este video quise hacer como un reto de qué se puede hacer en 24 horas en Madrid Yo estuve cuatro días, pero tomamos un día con mi hermana y dijimos, bueno, si fuéramos unos turistas acá solamente por un día ¿Qué podríamos hacer desde la mañana hasta la noche? ¿Cómo podríamos aprovechar al 100% esta ciudad? Y en verdad fue una experiencia increíble Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el video Buenos días, ya estamos por acá Son las 7 y 30 de la mañana y estamos listos para desayunar, para tener mucha energía porque hoy es un día lleno de actividad y el desayuno acá en el hotel es delicioso y además recuerden que si vienen con el tiquete de Stopover Hola Madrid tienen 40% de descuento en los hoteles del día así que ahí nos dejo el gato y voy a desayunar ¡Listos! Son las 8 de la mañana en punto vamos a arrancar este día y esto que ven atrás es el hotel entonces hemos caminado, solamente pasamos la avenida y vamos a caminar derecho desde acá hasta Sibeles nos demoramos solamente 5 minutitos caminando y les voy a mostrar el recorrido Esto que ven ahí es la Biblioteca Nacional y la entrada es gratis así que si ustedes quieren pueden entrar ahí y estamos por acá entrando a la biblioteca como les dije dice de lunes a sábado de 10 a 8 y domingos de 10 a 12 de la tarde entrada de la biblioteca gratuita el camino está lleno de verde edificios súper lindos nada más está siendo un día increíble así que seguimos caminando hacia Sibeles y acá afuera pueden encontrar toda la información respecto a lo que pueden hacer la verdad es que nos dijeron que la vista era muy linda que la experiencia era muy chévere pero abren hasta las 10 de la mañana entonces lo que vamos a hacer es tomar fotos por acá ir a lugares cercanos y luego volvemos algo que sí vamos a hacer es que digamos que hay actividades culturales y la atracción del mirador en cuanto a actividades culturales nos vamos a centrar más en museos entonces no vamos a entrar en las actividades culturales de acá sino vamos a aprovechar el tema del mirador que nos han dicho que es esta es la zona donde la gente se toma fotos y demás pero nosotros vamos a tomar el camino de allá para llegar a la puerta de Alcalá que son como unos 3 minutitos caminando acá a la vuelta de la esquina vamos a alcanzar a ver la puerta de Alcalá allá allá para allá vamos listo estamos llegando acá está la puerta de Alcalá y se me acaba de atravesar el bus este es el bus que lo trae a uno del aeropuerto de hecho información importante ya estamos acá y estamos buscando el momento perfecto para la foto porque como pueden ver es un lugar súper concurrido de carros entonces toca esperar el momento exacto y ahora justo al frente de la puerta de Alcalá está la entrada al parque El Retiro así que vamos a ir hacia allá y dentro del parque El Retiro lo que vamos a hacer es caminar, visitar los jardines, ver la naturaleza pero adicional vamos a buscar el famoso palacio de cristal ya estamos por acá en el parque El Retiro y la verdad es que el plan acá es tan corto o tan largo como ustedes lo quieran hacer el parque es enorme y pueden caminar, pueden trotar, o sea en verdad el plan es como ustedes lo quieran hacer pueden hacer un picnic incluso nosotras nos vamos a demorar por ahí unos 20 o 30 minutitos máximo para alcanzar a hacer otras actividades pero obviamente si ustedes tienen bastante tiempo como por ejemplo nosotras ayer yo me demoraría acá por ahí una hora y media, dos horas, haría un picnic me sentaría en el pasto a hablar, saben, hay una zona con un lago hermosa así que ya es decisión de ustedes y depende mucho del tiempo que tengan es un parque público así que no hay que pagar entrada para ingresar y es considerada una de las atracciones turísticas más importantes de Madrid así que uno no se la puede perder y es hermoso dentro del parque se pueden visitar diferentes cosas pero nosotras visitamos principalmente dos el primero fue el estanque El Retiro que es como un lugar donde la gente va en barquito se puede caminar, se puede trotar, hay tienditas como para tomarte algo cerca en verdad es un ambiente delicioso, es un ambiente como súper natural pero al mismo tiempo está lleno de gente, lleno de energía y luego de esto fuimos al Palacio de Cristal que quizá es una de las atracciones más conocidas dentro del parque El Retiro y algo que me parece súper importante decirles es que el parque es bastante grande entonces nosotras lo que hemos hecho es guiarnos con Google Maps también hay mapitas por ahí como en los diferentes lugares del parque pero si la cuestión es de tiempo pues ir con Google Maps es mucho más rápido porque van a llegar directo a los lugares y no van a perder tiempo como explorando entonces yo sí les recomiendo que si tienen muy poco tiempo es mejor ubicarse rápido con un mapa acá está el Palacio de Cristal y hacia allá hay fuentes, hay laguitos, hay patos son tan lindos, les voy a mostrar, bueno la gente tomándose fotos obviamente vean qué lindo y acá en la parte de afuera del palacio hay cositas para comprar, recuerditos y la verdad es que la entrada es bastante fácil, no es tan 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 concurridísima vamos todos juntos lo interesante del Palacio de Cristal es que fue construido en 1887 y en la actualidad se usa para exposiciones de arte contemporáneo o en nuestro caso nosotros estuvimos allí y estaba totalmente desocupado entonces la verdad es que uno entra y todo el mundo se está tomando fotos porque es un lugar demasiado fotogénico después de visitar el parque El Retiro la verdad es que decidimos, o sea en vez de seguir el camino hacia el otro lado digamos que empezamos con el Hotel Acá, Cibeles, Puerta de Alcalá, El Retiro antes de seguir hacia allá dijimos como no, devolvámonos a Cibeles a vivir la experiencia del mirador y luego sí seguimos nuestro camino para que no tengamos que estarnos devolviendo al final entonces nos devolvimos de nuevo a Cibeles como ya habíamos caminado mucho el parque El Retiro digamos que fueron como unos 10-15 minutos devolviéndonos pero valió totalmente la pena lo que hicimos fue comprar unas entradas que cuestan 3 euros para ir al mirador de este lugar así que vamos a tomar el ascensor y subimos y acá estamos allá está la puente qué linda esta vista adiós una vez terminamos con la experiencia del mirador que fue increíble dijimos como ok, ya es momento cultural, es momento de los museos así que nos fuimos al Museo del Prado que es un museo bastante conocido, bastante reconocido por tener obras increíbles y con Stop Over Hola Madrid teníamos 20% de descuento en la entrada entonces súper bien, lo chévere es que esta visita con 20% de descuento incluía un tour o sea incluía el guía que nos explicaban muchas cosas sobre historia del arte uno a veces va a museos y si no va guiado es difícil entender digamos que la dimensión, la historia, el significado de lo que tienes al frente pero si alguien te lo explica es súper interesante entonces la verdad amé, amé, amé todo aprendí un montón en el Museo del Prado no se podía hacer grabaciones dentro así que pues no les puedo mostrar nada pero solo les puedo decir que fue una experiencia increíble realmente creo que fue una de mis actividades favoritas de todo lo que hice en esos 4 días en Madrid así que vale la pena 100% ir y a unos más o menos 10 o 15 minutos del Museo del Prado estamos ahora en el Museo Reina Sofía y este museo es digamos que todo lo contrario al Museo del Prado el Museo del Prado es súper clásico y acá lo que vamos a ver es arte contemporáneo entonces vamos a entrar bueno quiero decirles que este museo antes era un hospital si se dan cuenta de como toda la estructura, los pasillos acá está el típico, se los voy a mostrar por acá el típico jardín de los hospitales lo ven ya estamos saliendo del Museo Reina Sofía que como ya les conté esto era un hospital antes y justo al frente vean eso que se ve allá es la estación de Atocha así que vamos a ir a visitarla vamos a aprovechar para ir a verla por dentro y allá está la parte donde la gente transita y toda la mitad está llena de plantas finalmente para terminar el triángulo de arte así se llama la figura que forman los tres museos que están ubicados en la zona del Paseo del Prado que son el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el otro museo que visitamos fue el Ticén Bortemisa no sé si se pronuncia así perdón, perdón, perdón y nos acabamos de dar cuenta que cometimos un error de turistas porque dijimos como primero vamos a ir al Museo del Prado luego al Reina Sofía y luego al Ticén Bortemisa no sé si lo estoy pronunciando bien y resulta que el Ticén Bortemisa era muy, muy, muy cerca del Museo del Prado entonces hicimos como la Vuelta del Pobo porque fuimos hasta el Reina Sofía y ahora nos estamos devolviendo así que yo les recomiendo que si van a visitar los tres museos vayan al Museo del Prado luego al Ticén Bortemisa y luego al Reina Sofía que es un poquito más retirado y ya, vamos caminando hacia allá y vamos a ver cómo nos va en ese otro museo y bueno, ya estamos acá en el museo y nos dieron esto que es una audio guía es decir, cada vez que miramos una obra podemos escuchar toda la información y la explicación aquí así que haremos el recorrido el recorrido es sobre la moda el Museo Ticén Bortemisa le da la bienvenida a este recorrido temático sobre la historia de la moda y los tejidos las obras que se explican en esta visita abarcan un periodo de 600 años desde las últimas décadas de la Edad Media esperamos que disfrute de la experiencia ahora vamos a ir a almorzar porque tenemos mucha hambre y luego de eso vamos a hacer una actividad que se llama cata de cervezas que también está incluida en el tiquete Stop Over Hola Madrid de Iberia así que hay que aprovechar esas cositas y esos beneficios y ustedes saben que yo no tomo tanto pero sí quiero aprender sobre eso y obviamente voy a probar un poquito de cada cerveza y ya, ese es el plan por ahora vamos bien con estas 24 horas ya estamos acá listas para la cata de cervezas a continuación verán una Nancy feliz y la idea con esto es que cuando ustedes tienen un tiquete Stop Over Hola Madrid llegan allá a la cervecista y les entregan tres cervezas qué bueno, qué bueno iniciar el viaje así listo, ya terminamos nuestra cata de cervezas y ahora vamos a dirigirnos hacia el Palacio Real pero de camino queda el lugar que se llama la Puerta del Sol así que, perdón, estoy hablando como porque tengo carros a mi alrededor y puedo morir el caso es que ya llegamos a la zona de la Puerta del Sol y les voy a Mostoy lo que se puede encontrar por acá es como tiendas mucha gente, música pero principalmente es comercial entonces está bien agradable para caminar para moverse por acá y este lugar está muy cerca de la Gran Vía que es el lugar del shopping donde están las tiendas más importantes entonces creo que ya llegamos al plan de compra al plan de moda, de maquillaje y de todos estos temas está el Corte Inglés que es una tienda súper, digamos que tradicional de España es súper importante ir allá a conocer y adicional con Stop Over Hola Madrid oigan, es que cada cosa tenía como alguna ventaja algún descuento, ¿saben? entonces en el Corte Inglés uno puede vivir una experiencia que es súper chévere que es estar con un personal shopper un personal shopper te dice como qué te queda mejor qué colores te funcionan qué tipo de prendas te quedan bien hoy ha estado heavy, heavy, heavy en verdad son 24 horas pero intensas intensas todas ya las neuronas no funcionan pero esto está demasiado emocionante porque no se imaginan lo que tengo al frente hemos caminado desde la Gran Vía hasta acá como unos 15 o 20 minutitos y tenemos al frente el Palacio Real que obviamente hay que venir así que les voy a mostrar está demasiado lindo y es un básico básico, básico de Madrid acá ya se nos hizo de noche pero creo que funcionó porque atrás están prendiendo los farolitos están prendiendo toda la iluminación de la zona así que es un lindo momento para estar acá y vamos a correr a la Plaza Mayor porque ya se nos está haciendo tarde y son 24 horas pero queremos como no sé visitar las cosas todavía con luz de día pues esto es como luz de atardecer pero queremos alcanzar a llegar allá vamos a ver si lo logramos está justo, justo, justo en el momento del atardecer así que vamos a correr hemos llegado a Plaza Mayor quiero contarles que son las 9 y 5 de la noche no alcanzamos a llegar con luz de día pero no importa la verdad es que en la lista de cosas que teníamos por hacer eran estas y siendo las 9 de la noche hemos logrado hacer todo esto y ni siquiera son 24 horas son 12, 13 horas 13 horas exactas así que obviamente almorzamos súper rápido nos dieron las 3 de la tarde sin almorzar pero de poder se puede o sea se puede hacer un montón de actividades además porque ni siquiera cogimos carros Uber o transporte público todo lo hicimos caminando en las caminatas creo que se puede aprender un montón se puede conocer pueden ver los restaurantes entre las calles estoy enamorada de esta ciudad de verdad estoy enamorada de esta ciudad obviamente la idea no es recorrerla 24 horas yo le daría ponernos 4 o 5 días y aún así creo que hay tantas cosas por conocer y tantos lugares a donde ir es realmente maravilloso acabamos de ver que solo a 3 minutos caminando queda algo que se llama mercado de San Miguel y nos han hablado bastante de eso así que vamos a ir a ver gracias así que vamos a ir a ver con qué nos encontramos si hay actividades chéveres si esta cámara está desempocada pero ya quedó así ya entonces vamos a ir a ver qué hay son solo 3 minutitos nos duelen las piernas nos duelen las piernas hemos caminado desde las 8 de la mañana pero creo que en este tipo de situaciones donde uno tiene poquito tiempo para conocer una ciudad vale la pena nos han dicho que esto es algo como súper tradicional venir a comer en los mercaditos y ver qué hay adentro oigan esto acá afuera no está tan lleno pero adentro prepárense a los lados están los sitios para cenar para comer tapas hay de todo tipo de comida hay bebidas también obviamente es un lugar súper turístico entonces hay gente de todas partes del mundo probando la gastronomía española pedí de acá mi ensaladita quinoa ensalada de arroz pico de gallo tengo un bebé muy lindo así que vamos a cenar esto y la verdad es que decidimos devolvernos en carrito al hotel porque ya nos dolían demasiado demasiado las piernas así que vamos en la comodidad de un auto para descansar quiero decirles que acabo de llegar al hotel me voy a preparar para darme una ducha y la noche en Madrid apenas está empezando vamos a ver si nos da la energía pero vamos a hacerlo nos vamos a dar una ducha nos vamos a bañar nos vamos a poner un poquito más lindas y vamos a salir a ver cómo es el plan en la noche en Madrid ya nos arreglamos me puse un pantaloncito un crop top y un blazer hola buenas noches ya nos vamos cuando salimos a caminar mi hermana y yo nos miramos y dijimos como uff sería muy chévere como ir a una discoteca mostrar cómo es la rumba acá en Madrid pero estábamos muertas y ustedes saben ustedes saben que a mí no me mata la rumba entonces dije voy a terminar este reto a mi modo o sea yo quedaría en una noche a las 11 de la noche saldría a un lindo lugar a comer algo delicioso y como a no sé sentir el ambiente de la noche pero no desde la rumba sino desde un lugar donde me pueda sentar donde pueda charlar este es el restaurante en el que decidimos entrar qué tal la decoración tan linda hay muchísimos lugares hermosos aquí y algo que nos sorprendió es que además de la deliciosa gastronomía española también se encuentran gastronomías de diferentes lugares del mundo como acá pedimos algo mexicano yo pedí unos totopos con guacamole y mi hermana se pidió unos tacos así que vamos a disfrutar obviamente en Madrid hay mil opciones para hacer en la noche hay discotecas hay terrazas hay flamencos por ejemplo obras de teatro depende mucho del tipo de planes que ustedes quieran nosotras llevamos 12 horas caminando y estamos súper cansadas así que decidimos venir a cenar en un restaurante que también tiene una terraza entonces ahorita después de cenar iremos a tomar algo a largo rato y ya después nos vamos a descansar y eso es todo por este video espero que les haya gustado espero que hayan podido como alcanzar a ver un poquito de lo que es Madrid les haya alcanzado a transmitir lo que fue Madrid para mí si de pronto ustedes están pensando en ir a Madrid de verdad espero que este video les funcione si no lo están pensando espero que hayan podido conocer un poquito a través de este video de verdad fue una experiencia increíble para la gente viajera para la gente que está planeando un viaje ustedes creo que pueden dimensionar lo positivo que es este tiquete lo bueno los costos que se van a ahorrar tanto en actividades en Madrid como en tiquetes porque les va a permitir parar en un destino y no comprar un tiquete adicional así que por acá les dejo abajo mis redes sociales para que sigamos en contacto durante la semana les mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto bye